Johnny, Johnny, sí papá Come ese helado, no papá Me entiendo estás, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí mamá Comiendo dulces, no mamá Me entiendo estás, no mamá Abre la boca, ja, ja, ja Mami y papi, sí Johnny Comen chocolates, no Johnny Me entiendo estás, no Johnny Abran la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja